Toma muy de mañana Toma muy de mañana, José y María largo camino Iban hacia Belén donde se cumplirá su destino Y cuando a medianoche solo los ceros daban su luz Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú La Virgen ahora postrada, ante su niño bendito Y San José la contempla, pleno de amor infinito Y San José la contempla, pleno de amor infinito La Virgen ahora postrada, ante su niño bendito Y San José la contempla, pleno de amor infinito Y San José la contempla, pleno de amor infinito Toma muy de mañana, José y María largo camino Iban hacia Belén donde se cumplirá su destino Y cuando a medianoche solo los ceros daban su luz Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú Toma muy de mañana, José y María largo camino Iban hacia Belén donde se cumplirá su destino Y cuando a medianoche solo los ceros daban su luz Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú Ya llega la madrugada y está llorando el niñito Vayamos también nosotros a llevarle un regalito Vayamos también nosotros a llevarle un regalito Ya llega la madrugada y está llorando el niñito Vayamos también nosotros a llevarle un regalito Vayamos también nosotros a llevarle un regalito Toma muy de mañana, José y María largo camino Iban hacia Belén donde se cumplirá su destino Y cuando a medianoche solo luces los lavan su luz Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú Oh Jesús, oh mi amor, en Belén naciste tú